¿Quién? ¡Ah! ¿Qué onda fritos? ¿Cómo están? El día de hoy los quiero invitar a pasar a Rayitos House así es como pueden ver aquí dice Rayitos House, así es la mismísima casa de Rayito yo soy Rayito, los quiero invitar a pasar a mi casa, quiero enseñarles este que es el fruto de todo el trabajo, de toda mi vida de todos mis ahorros, así es que quiero invitarlos a pasar y que disfruten la casa conmigo ¡Bienvenidos! ¡Pásenle! Pues bienvenidos al fruto de mi trabajo, cada centímetro de este departamento yo lo remodelé con ayuda de mi primo de grupo Rad, muchas gracias, ellos me ayudaron pues les voy a enseñar el departamento van a estar viendo unas tomas muy bonitas de él y por supuesto les voy a enseñar cada cosa que hay porque este recorrido se lo he hecho a mucha gente, así es que comencemos aquí tenemos una bonita barra de granito la cual es como un bar para precopear antes de salir de fiesta o bien para regresar después de la fiesta y venir a afterear, tenemos muy buenas fiestas aquí y es una buena barra, siempre yo tuve la idea de que mi casa tenía que ser como un antro, como un bar porque a mi me encantan aquí lo tenemos con estos detalles, estas luces que tienen aquí, que están bastante bonitas también, que pusimos así colgando la barrita negra, inmediatamente tenemos la cocina, tenemos mi estufa tenemos aquí para lavar los trastes porque también soy un hombre hogareño vaya, aunque no lo parezca tenemos un espejo aquí por si nos queremos ver porque nos encanta estarnos viendo además, eso hace que se vea más amplio el departamento tenemos un bonito microondas también como pueden ver, pues espejeado igual un bonito refrigerador que también tiene espejo porque pues todo aquí se refleja como siempre, lleno de cervezas, ¿no? aparecí con su lavadora y que también uso como almacén para guardar refresco, agua y muchas cosas cosas de la limpieza también ahora vengan por acá, por favor les voy a enseñar mi comedor es una parte bastante importante este es mi comedor es bastante lindo, bastante bonito tenemos aquí un caballito y bueno, como pueden ver pues aquí tenemos un pequeño candelabro que es bastante lindo yo los mandé a hacer muy bonitos les quiero enseñar una de las partes más importantes de la casa de Rayitos House que es, por supuesto, este lugar yo le digo que es como el lugar de los recuerdos, vaya aquí tengo un sinnúmero de cosas que todo son recuerdos son regalos son cosas que la gente me ha regalado ya sean fans, amigos cercanos familiares todo tipo de gente me ha hecho regalos y todos los regalos que he tenido los he ido apuntando aquí si este video llega a 150 mil likes podemos hacer un video descubriendo quién me regaló qué porque aquí hay de todos los youtubers de todos mis amigos cercanos de familiares hay aquí pues aquí lo tienen y por supuesto aquí hay una bonita barra ¿no? por si quiere estar fumando aquí tomando, pasándola bien lucecitas cool vamos a pasar al siguiente espacio por favor es uno también de mis espacios favoritos sin duda alguna es la sala que es muy bonita tengo una televisión pues bastante grande movible vaya tengo aquí playstation con el cual juego mis bocinas mis switch tengo varias cosas ¿no? ponemos música echar fiesta todo padre también un baúl y yo tengo una de las salas más cómodas del mundo y lo puedo presumir pero tú dirías Ryan ¿por qué tu sala es de las más cómodas del mundo? bueno ya si te sientas lo entenderás es una sala de piel pero ya que le aprietas un botón te puedes reclinar de esta forma a aquí más de 30 personas se han quedado a dormir aquí un total de 8 o 9 personas han dormido en esta sala tirados por ahí es muy cómoda es una sala supremamente cómoda además de que respeta pues la armonía de colores del lugar otra de las cosas que me gustaría destacarles este bonito papel tapiz todo el departamento si volteamos a ver hacia arriba todo el departamento es de papel tapiz de ladrillo así es esto no es ladrillo real es un papel tapiz se me hizo que le da una sensación de confort mucho más hogareño este departamento es estilo neoyorquino como pueden ver por eso es que decidí ponerle este papel tapiz de ese lado del otro lado tenemos otro papel tapiz que es como si fuera una fábrica me gustaría enseñarles también por supuesto a mis dos chicas que siempre están aquí cuidándome de cualquier cosa ellas son las encargadas de ver que todo pues esté bien siempre están aquí velando por la seguridad del departamento ¿verdad? que todo esté en orden también les quiero enseñar por supuesto pues mis bonitas cortinas que si nosotros hacemos esto podemos ver que se empiezan a deslizar hacia arriba así es mis cortinas son eléctricas decidí ponerlo en un sistema eléctrico pues finalmente se abre y hasta ahí les voy a dejar que vean también las puedo dejar entreabiertas y los quiero invitar también a que por favor pasen a esta zona que es muy linda vengan aquí tenemos una barra muy bonita también que compromete a la sala muy importante porque pues si tú estás viendo la tele ya no cabes en la sala puedes venir y sentarte en esta zona y estar tomando aquí mientras ves la televisión vengan para acá les quiero presentar a Israel el camello es mi roomie es actualmente uno de mis roomies y pues aquí está Israel es un buen camello y él está aquí abajo de mis escaleras velando por la seguridad también del departamento ahí está le hace falta un tapetito pero ahí está Israel les quiero enseñar el adorno más importante yo creo de este departamento de rayitos house que es mi bonito candelabro por favor véanlo son más de 60 focos de 2 watts no es tanto pero si son 60 focos de 2 watts es un candelabro bastante pesado pesa aproximadamente 80 kilos esperemos nunca se vaya a caer no estaba aquí originalmente nada de lo que ustedes ven estaba aquí cuando compré este departamento pero realmente lo vi y dije wow quiero ese candelabro negro allí entonces coloqué ahí el bonito candelabro ahora tú te preguntarás Ryan vi unas puertas cerradas ¿qué son? ok aquí abajo tenemos tres puertas cerradas vamos a comenzar con la primera los invito a pasar por favor vengan por acá primer recámara base es una especie de estudio pero cuarto de juegos está muy bien aquí tenemos mis placas de el millón de los 100 mil por supuesto que tengo aquí otra placa otra placa que me llegó la nueva placa del millón también de otro canal no la he colgado me ha dado flojera también tenemos un cuadro hecho de legos que recientemente me regalaron como pueden ver este lugar es un cuarto de juegos aquí tenemos un xbox que no es mío es de rix pero bueno aquí está tenemos una televisión tenemos unos cuantos premios que nos hemos ganado cosas así que tenemos aquí tenemos el espacio para jugar una bonita sala con su otoman para subir las pies poder estar jugando aquí o bien en uno de los puffs lo puedes hacer también se puede sentar y estar acá entrando en la reta del fifa chido y al mismo tiempo esto es un sofá cama alguien si quiere dormir aquí es tan sencillo como que quita esto saca la cama que está ahí abajo y se puede venir a dormir a la casa de rayitos house cualquiera puede venir a dormir hasta tú que estás viendo esto puedes venir a dormir a rayitos house no lo sabes no recibo vagabundos pero si amigos entonces todos los amigos son bienvenidos aquí por si tenían ganas a mitad del recorrido los invito a pasar al baño por favor pasen o quieren que pase yo primero paso yo primero este es el baño es un baño completo bonito lavabo negro un espejo por si te quieres ver y nos vemos bastante bien nos vemos cool guapo guapo ay cabrón una regadera también para que los invitados se bañen si es necesario y por supuesto pues un bonito excusado es un pequeño bañito el departamento es 95% remodelado todo es remodelado no crean que así lo compré y así lo tuve no yo lo compré y lo hice con ayuda de un arquitecto el cual es mi primo grupo rad muchas gracias de nuevo y vamos por la última puerta y púmbale una recámara completa con una cama matrimonial muy a gusto muy ad hoc aquí quien vive que pasa nadie tampoco que es pues es por si algún amigo está cansado o algún digamos que rayitos house acoge a los amigos extranjeros acoge al amigo necesitado al youtuber necesitado y el día de mañana que vengas a la ciudad de mexico y digas oye no tengo donde quedarme rayito púmbale este es el lugar indicado esta es tu cama indicada yo aquí recibo a mis amigos porque mis amigos me han recibido muy bien en Colombia en Argentina en otras ciudades cuando voy a Hermosillo cuando voy a Mérida entonces porque yo no recibir bien a mis amigos de otras ciudades y que además digo tiene salida a la calle por si te quieres orear un poco necesito aire y tomas un poco de aire pues digo no tiene televisión pero si eventualmente decido tener un roomie aquí puede tener su tele puede tener sus cosas y bien tenemos una puerta dentro de esta recámara que es el único lugar que no fue realmente remodelado sin embargo está muy bien es un baño completo para la persona que se esté quedando aquí tiene su propia regadera perfectamente sirve y tenemos por supuesto su excusado tenemos el lavamanos ahí está vean nada más bastante potente también un espejito espejito por si te quieres ver también yo mandé poner este espejo mandé pintar las paredes pero ya no le cambié tanto a este baño porque este no es mi baño los quiero invitar a una de las partes más interesantes vengan para acá la segunda cosa más importante después del candelabro las escaleras de mi departamento como pueden ver estas son unas varillas unas viles y baratas varillas pero yo decidí pintarlas de negro y parece literal unos barandales si quieren lo pueden ver desde acá vengan conmigo que bonito se ve vean los barrotes así o las varillas pues como a mi se me ocurrió quise iluminar cada escalón cada escalón tiene una tira de leds aquí abajo además de que pues es muy práctica esta escalera porque no está tan pesada subirla y quiero agregar algo que no les dije pero si voltean a ver hacia arriba cada viga del departamento tiene luz decidí sabía que era una inversión muy complicada pero le dio mucha vida al departamento y eso hace que se ilumine perfectamente el techo y lo podemos ver hacia allá arriba y se ven muy bien iluminados de hecho voy a apagar el candelabro nada más para que lo vean se pueden dar cuenta que está iluminada cada viga del departamento y eso me encanta le da un toque bastante interesante una iluminación indirecta muy linda que voy a invitar a que suban estos bonitos escalones por favor así que vengan por acá suban conmigo vamos a conocer un poco más de esta casa porque hay dos pisos así es vamos subiendo ahí y los invito también a que tengan esta bonita vista conmigo vean que bonito se ve el departamento desde acá arriba pues definitivamente es una muy buena vista y aquí que será todo esto de aquí vengan porque los quiero invitar a pasar antes de que pasen a mi cuarto les quiero mostrar mis cascos de Daft Punk yo soy super fan de la banda quiero que vean estos bonitos cascos son mi adorno principal de aquí arriba de mi departamento de la parte de arriba son una imitación no existen originales pero pues era la única manera de tener algo para recordar a mi banda favorita y acá arriba en el futuro la placa de los 10 millones de suscriptores ya la verán este año así es que tenemos ese lugar reservado para la placa y los voy a invitar a pasar a mi lugar santo al cuarto de rayito vengan por favor es un lugar muy importante aquí tenemos una bonita cama esta es mi cama mi cama yo duermo siempre de ese lado de allá ese lado que me gusta aquí tengo mi cajón con mis cosas no lo voy a abrir eso será para otro video tengo muchas cosas divertidas como pueden ver tiene luz todo es una pieza esto no te lo puedes robar si quieres entonces está muy padre está muy práctico muy bonito también quiero que se den una media vuelta y aquí van a poder ver mi closet tengo un closet muy bonito con mi ropa mis cosas mis tenis y ya saben si yo quieren que les enseñe que hay en cada cajón 150 mil likes y les enseño hasta las entrañas del departamento claro que sí para que vean que pedo quiero que se queden ahí y vean cuidadosamente atrás de ustedes lo que va a pasar volteen hacia allá vean que bonita vista como va a cambiar así es tengo unas persianas que se abren automáticamente amigos y tenemos vista al bonito candelabro ahí va y de aquí yo puedo revisar pues que está haciendo todo mundo en la sala si están portando bien si se están portando mal si están tomando si están teniendo relaciones no sé pero yo de aquí puedo revisar todo y bueno aquí tenemos una parte que vuelve locos a los hombres que he traído aquí sé que suena muy homosexual lo que acabo de decir pero me refiero a los amigos que vienen a echar la fiesta aquí y que de repente les enseño estas partes y dicen wow les rompe la cabeza esto pero me llama mucho la atención que les gusta yo aquí tengo mi centro de operaciones tengo mi computadora y aquí tengo una pantalla una televisión para poder ver netflix lo que yo quiera entonces de aquí sería muy complicado verla hasta allá entonces la forma más sencilla de solucionar esto fue la siguiente la pantalla se puede deslizar hasta acá adelante sé que es una locura pero puedes deslizar esta pantallota atrás para adelante pues bueno yo si estoy acostado ya la llevo hasta acá adelante y la prendo y ya así de sencillo puedo ver la tele pues mucho más cerca y si no y si me estorba porque me puedo meter algún putazo como inicialmente lo hice la mando para atrás y listo aquí no le estorba a nadie es todo cool y puedo trabajar y ver la tele al mismo tiempo es un espacio bastante cool bastante chido que pues a mucha gente le ha gustado ya casi llegamos al final pero antes de llegar al final también los quiero invitar a pasar a una zona bastante íntima vaya este es mi baño pasen es un buen baño de buen tamaño digo aquí puedes entrar sentarte para esperar a que salga el agua caliente algún día bueno aquí tenemos la regadera muy cool tenemos un gran 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 espejo va a poder vernos chingón bueno obviamente tenemos cel excusado también tenemos aquí el lavamanos es donde paso la cuarta parte del tiempo de mi día estoy cagando entonces pues es un lugar importante para mí que también tiene esta otra iluminación que se ve es bastante fancy bastante como de hotel y por supuesto que también puse un calentador y que también enfriador un clima como lo dicen en monterrey o en otras partes de la república vengan por acá antes de que vean lo más importante de todo esta parte antes de que tú dirás Ryan que raro porque tienes otra puerta en tu cuarto que además no solo es puerta tenemos aquí un bonito espejo por si te quieres ver y otro de cuerpo completo por si es necesario pues verte tu outfit de dices oye como me vestí hoy quiero ver como me veo pues te vistes y aquí te ves de cuerpo completo entonces y esta puerta pues es algo especial muchos hombres también se sorprenden otra entrada al departamento así es que por aquí puedes salir y decir me voy a la verga amigos adiós y te vas pero en realidad es una salida es una salida es una entrada entonces si yo pido algo de comer a domicilio puedes irle a alguien que lo traiga a este otro piso o si estoy aquí con alguien y la persona dice me tengo que ir ya en vez de bajar y si abajo hay mucha fiesta le digo oye sal por aquí es más rápido es bastante práctico tener este otro piso y además tengo aquí como que no molestes no no molestes pero yo los voy a invitar a pasar por acá es una zona muy especial bienvenidos a mi propio roof una sala de exteriores donde pues uno puede venir a sentarse a estar echando un cigarrito al aire libre tenemos unos barriles pues estoy intentando sembrar mis propias plantas porque quiero unas plantas bonitas unas plantas lindas ay cabrón se movió una pelota pensé que era una rata también allá arriba tenemos pajaritos que luego vienen y hacen su nido ahí no sé por qué pero decidieron que era un buen lugar aquí tenemos un asador también por si un día queremos hacer una carnita asada claro que sí y bueno les voy a enseñar ya la última parte de la casa ya es lo último que hay y por supuesto así como la pantalla dejó atónitos a muchos hombres esta es una parte que a las mujeres pues las vuelve locas les presento mi propio jacuzzi así es esta zona que es increíblemente linda está techada para que pues se pueda usar cuando esté lloviendo cuando haya mucho sol de este lado tenemos plantas sintéticas tenemos mi propio jacuzzi donde pues puedes echarte un chapuzón y oye Ryan mira por aquí y aquí puedes tener musiquita para terminar este video quisiera decir unas palabras pero antes de decir esas palabras la verdad me voy a echar un chapuzón porque estoy en mi casa estoy en confianza y quiero decirles algo chingue su madre el moñito lo dejamos por acá dejamos esto para secarnos por acá ahí está es por la noche hace mucho frío uy si está calientita ahí va por ustedes estrenando mi jacuzzi en vivo ahora una dos tres ah santo verga que me metí en las nalgas su puta madre chequen esto ahí está eeeh upale ahí va chequen uy y así tienes burbujas este jacuzzi me lo dejó el anterior dueño pero no le servía yo tuve que literal rehacer el jacuzzi me lo limpiaron todo lo hicieron como nuevo y le construí toda esta estructura que ven acá atrás porque real esto no existía antes de que se vayan les quiero decir algo muy 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 importante número uno este departamento la verdad es que ha sido el sueño de toda mi vida este departamento lo compré hace un año cuando tenía 28 años y decidí remodelarlo y hacerlo a mi gusto porque el departamento cuando lo compré no me gustaba realmente y afortunadamente tuve los ahorros suficientes para poder remodelar este departamento a mi gusto sé que muchos de ustedes dicen wow Ryan cuánto dinero tiene realmente tengo 30 años llevo muchos años de mi vida trabajando tengo un video donde les cuento mi vida cómo fue nunca viví en un casas así o lugares así realmente esto me lo gané me lo gané con el tiempo me lo gané trabajando ahorrando mucho dinero porque yo sé que este es el patrimonio que le voy a dejar en el futuro tal vez a mis probables hijos y porque es un patrimonio que yo quiero tener para mí para el día de mañana decir lo logré la rompí y soy el güey que logró tener lo que quiso toda su vida siempre uno quiere más no se los voy a negar siempre si tienes el carro que querías vas a querer uno mejor no les voy a negar que quiero más cosas ahora quiero una casa quiero otras cosas pero a mis 30 años puedo decir que por fin logré el objetivo de vida que más me costaba trabajo y más pensé que nunca iba a lograr lo logré es un lugar que parece un bar es un lugar que está hecho para compartir con toda la gente que está disfrutando de la vida como yo la disfruto así como ven a muchos de sus youtubers favoritos gastándose su dinero en viajes o gastándose su dinero en coches o gastándose su dinero en muchas cosas yo no yo ahorré todo ese dinero para comprarme este bonito departamento solo les quiero decir que hagan lo que hagan tengan bien 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 fijo que es lo que quieren y lo van a lograr trabajen por ello duro porque a mi nadie llegó y me dijo toma te regalo un departamento mis papás no me dieron ni un ni un solo peso para este departamento yo lo compré con mi propio dinero con mi propio esfuerzo y con mi trabajo y gracias a ustedes por estar viendo mis videos por estar consumiéndome gracias a las marcas que me patrocinan gracias a muchas cosas que hago y que hice para ganar dinero durante toda mi adolescencia gracias a eso logré juntar el dinero para poder tener el departamento que tengo hoy en día pero les guste espero lo disfruten como yo lo disfruto en muchos videos más estará saliendo este departamento rayitos house es un lugar muy especial para mi y que espero que sea especial para ustedes si me muero el día de mañana que lo hagan museo y bueno ya ahora si hasta aquí este video recuerden que se pueden suscribir a este canal darle like a este video y ponerle un favorito para ver las veces que quieran todo el mundo está invitado aquí los quiero mucho cuídense les mando un beso acuérdense que los sueños si se hacen realidad pero no tienen que ser sueños tienen que ser objetivos cuídense los quiero bye chau 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 chau